Ahora, alguien más que vivió un shock fue quien recibió la violencia, o sea, porque ella se trató de interponer, no te vas a llevar a la niña, ¿no? Y fue Araceli. Aquí está con nosotros. Adelante, producción, por favor, con ella. Mi papá ya está viejo y debe de entender que ya no es su responsabilidad cuidar a mi sobrina. Tengo miedo a que a mi papá le pase algo. Él ya no está en edad de trabajar. Ya basta, que Francisco se haga cargo de su hija. Bienvenida, Araceli, ¿cómo estás? Ya me imagino, ¿no tienes diabetes, de casualidad? No, indignada Rocío, pero yo... Mujer, qué susto. Porque mi padre ya no está en edad para cuidar a una niña. Mi padre se enferma y yo tengo que cuidarlo. Francisco es su padre y él se tiene que hacer responsable. Ah, entonces, a ver, de entrada, Francisco no puede hacerse cargo de la niña como él quiere. Sí tiene obligaciones de alimentación, ¿ok? O obligaciones alimentarias, pero no tiene ningún derecho a quedarse con Melanie. Eso por un lado. Por otro, yo pensé que estabas asustada por el evento del que fuiste, pues, víctima, ¿no? Cuando sustrajeron a Melanie y cuando tú, pues, sufriste los golpes. Pero eso que estás pidiendo o que estás abogando por Francisco no es posible. Porque Melanie no puede ir otra vez. Soy su padre. ¿Cómo vas a ser su padre? Es que la verdad... Bueno, no eres ni su... Tú no eres su padre. Amigo, ya no digas, padre, no tiene ningún derecho. El señor me la quitó, el señor me la quitó. Yo fui en dos, tres ocasiones a su casa por ella y él me la negó. Nunca me la quiso entregar. Francisco, él nunca la arrebató de tus brazos. Sé honesto. Ahora, tú sí lo hiciste varias veces. De eso sí tengo datos. Entonces, cuando él se la llevó, él no supo todo lo que yo sufría, cómo vivía, cómo sufría, cómo lloraba yo por no tener a mi hija mirada. Se ve que lloraste mucho. ¿10 años lloraste? 10 años, pero esto es una rehabilitación. Ah, mira, 10 años, 10 años. Hasta que se sintió la quito. Ella huyó. Ella la tiene que cuidar. Mi padre nunca me dio cariño. ¿Dónde está ahorita mi hermana? Hija, no digas eso, hija. Primero estaba tu hija Luisa. Siempre te di cariño, siempre te di cariño, a ti no digas eso. Se fue tu hija y quedó tu miembro. Tú tienes la suerte de tener una pareja que te apoya, hija. ¿Tú estás peleando o disputándote el cariño de tu papá con una niña de 12 años? Con la niña de 12 años. ¿Cuántos años tienes, perdón? 44. 44, Rocío. Pero mi padre nunca me dio cariño. Sí, tengo mis hijos, tengo mis hijas. ¿Y dónde está tu madurez? No, Rocío, yo vengo porque mi papá ya no está en edad, en edad de cuidarla. Por eso tiene a su padre. ¿Tú tienes la vida comprada? No, nadie la tiene comprada, pero... Entonces, cierra tu boca. Yo tengo que cuidar a mi padre, nadie lo cuida. A ver, señora, ¿a ti te parece justo lo que tu padre está sufriendo? No, no, Rocío, no es justo. Tú no sabes si tu hermana todavía vive, yo le pido a Dios que ella esté viva. Las noticias malas llegan, padre, llegan. Puedes cerrar la boca, si no vas a construir con tus palabras, permanece callado, no sigas destruyendo, no trates ni siquiera de estar hablando de una persona que no sabemos siquiera si está viva, imagínate. Lo único que quiere es justificarse, Rocío. ¿Y usted cree que lo está haciendo, don Pablo? ¿Y usted cree que lo que hizo su hija está bien? Si ella estuviera de verdad y conquistiera a su hija, ¿por qué no está aquí? Si usted hubiera vivido lo que ella vivió en manos de este... No me extraña, ¿eh? De veras que no, pensaría así. No procedan bajo ninguna... Porque todo lo que hablan de él es mentira. Me parece perfecto, porque los dos van a ir a dar a prisión. Me quieren quitar a mi nieta, que es su hija, para explotarla. Me cuesta trabajo decir que Melanie es su nieta, don Pablo, porque realmente para mí es su hija. ¿Usted la crió? Es mi hija, es mi hija, Rocío. ¿Verdad? Y para ella, usted es su papá, o sea, es su única figura de autoridad. No solamente su papá, también es su mamá, porque ha estado al cuidado de ella. Ahora, antes de seguir, y para dejarle claro a Araceli, sobre las edades, Mario, porque ha insistido mucho de que don Pablo ya no tiene edad para estar cuidando a alguien. Ahorita ya no tiene edad para nada, según ellos, ¿no? Está más fuerte, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, pero eso no lo pensaron cuando le fueron a abandonar a la niña, ¿no? ¿Qué cosa? Las personas algunas veces son medio curiosas, ¿no? Actúan extraño. No, Rocío, pero mi papá... Aquí podemos tener un antecedente con el que pudieran comprobar su dicho. Si ellos tuvieran una denuncia de sustracción de menores cuando dicen que le fue arrebatada el menor de edad, pues esta historia cambiaría. Pero entre 10 años nunca hicieron nada para tratar de recuperar a su hija más que hacer la sustracción del menor, que es un delito. Entonces, no encaja nada de lo que están diciendo. Y por otro lado, pues bueno, el señor Pablo tiene muchas obligaciones sobre Melanie, puesto que tiene la guardia y custodia de la patria potestad sobre ella. Entonces, hasta que cumpla 18 años o bien sigue estudiando, él también estará encargado del desarrollo de Melanie. Entonces, tendrá que hacer la denuncia de la sustracción para que él no caiga en una irregularidad. Claro. Ahora, ¿podríamos hacer una petición al Estado de Morelos, te pregunto, Mario, para que se gire una orden de restricción en la casa de don Pablo y en la periferia de su casa? Sí, claro, procede. Por supuesto, por supuesto, en contra de Francisco, en contra de Janet, pues yo no sé, hasta de la misma Araceli. Pero es que, Rocío, mi papá cuantos era. La primera restricción, pues la tendrían en la cárcel. Sí, bueno, sí. Y después, en caso de que se acerque cualquier tipo de persona que quiera sustraerla, llamar a los números de seguridad. Así es. Y de eso nos podemos encargar a la voz de ya. Pero si no le estamos enseñando a esa niña a trabajar. Eso se lo dice ese juez. Mira, cuando lleguen, cuando lleguen por ustedes, se lo dicen. Y pueden gritar y seguir argumentando todo lo que están diciendo aquí, que no tienen ni pie ni cabezas, lo pueden seguir haciendo. Ya está viejo, ya no tiene la edad, ya no tiene la edad para estar cuidando a una niña. Ya necesita que lo cuiden a él. Oye, ¿tú tuviste algo que ver con la sustracción de Melanie? No, Rocío, no tuve nada que ver. Pareciera. Pero sí, mi padre no viene. ¿Tu confort también viene? Yo digo, Rocío. ¿Él viene porque quiere cuidar a una hija que no es de él? ¿De parte de quién está ella? Y cuando yo era niña, no me cuidaba. Es su hija. No, ¿por qué no nos cuidaba a nosotros? Es su hija. Es su hija. Y él no. Es su hija. No es su hija. Su padre es Francisco. No, él tiene la obligación de crearla. Araceli. No, Rocío, a ver, nada más dime una cosa. Esa niña tardó tanto tiempo. Permítame tantito. Me permites tantito, Araceli. Tu papá registró a Melanie como su hija. Legalmente es su hija. Ni tú ni nadie puede cambiar eso. No hay manera. No le pueden quitar el derecho ni Pablo ni Melanie. Pero el día que se enferma mi papá, yo lo tengo que cuidar. ¿Quién lo cuida? Él ya no está en edad como para crear una niña todavía. Esa es parte de tus obligaciones. Yo soy muy humilde, Rocío. Yo soy muy humilde, pero a ella y a Luisa. La saqué adelante. Es hija de Francisco. Es hija de Francisco. No es mi hija. Ya es suficiente. 12 años. Sí, señor. Estuve al pendiente de ella. Y de mi padre. No es su hija. Tampoco es mía. Tampoco es mía. Si yo supiera que tú eras una buena persona, yo no tendría problema, pero tú eres alguien que siempre ha tomado. Señores, estamos todos hablando al mismo tiempo y esto no va a funcionar así, ¿ok? Por favor, ni se atropellen ni me atropellen tampoco, porque no te lo voy a permitir. Faltitas de respeto aquí, mamacita. Aquí no es el foro. No es el lugar. No es justo. No es justo. No me digas. ¿Sabes lo que no es justo? ¿Has abandonado a una niña? La niña está comiendo diario, tiene sus tres alimentos. Siempre los ha tenido. Ya trae zapatos nuevos. Siempre los ha tenido. No es cierto. ¿Y usted qué cree que con sus nopalitos la niña va a crecer? Aunque sea ropita del tianguis, pero yo nunca la dejé descalza. Los zapatos todos rotos y de otra persona. Venía hasta con hongos la niña. La tuvimos que enseñar hasta bañarse, porque no se sabe asear la niña. Y yo creo que como una mujercita, ella siempre debe de estar limpiecita. Y tú sí la enseñaste. Eso sí lo traemos, limpiecita. Y la enseñaste. Pues sí. Pues porque te hacía falta en el restaurancito que tiene. ¿Por qué no habla de ella? Para que trabaje para ustedes. A ver, dígame. ¿Por qué no habla de ella? Porque, Janeth, me tienes con la boca abierta de toda la cantidad de tonterías que estás diciendo. Pero además, eres una irrespetuosa, irreverente impresionante. Me tienes con la boca abierta. Realmente me tienes impactada, pero para mal. Ya le dijiste floja, cochina, desnutrida, maleducada, buena para nada. ¿Y eso qué la quieres? Dios mío, qué fuera si no la quisieras. No me digas. Mejor vayan buscando quién se va a quedar con sus hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Ay, está grande ya. Mi hijo tiene 32 años, ya él ya trabaja, mi hija ya se casó. Nada donde queda otro niño, pero pues ellos sí siguen con su escuela, siguen trabajando. Oigan, ¿y ustedes fuman? No. Pues vayan fumando porque se van a tener que entretener en la cárcel. ¿Tantos años de prisión? ¿Son como 50, 60? Por lo pronto, para Francisco, ahorita van contabilizados 55. ¿Y para Janet? De inicio, los 15 por la extracción del menor, pero el encubrimiento le va a ayudar a juntar unos 20 más. Ok. Ahora, don Pablo. No, 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 es que a ver, a ver, Francisco, no te está aconsejando, te está notificando, te está diciendo o cuantificando los delitos que has cometido junto con Janet, no te está diciendo, yo le voy a aconsejar, por favor. No, él no es consejero, es abogado. Y cuando él me la quitó, que se la llevó, no supo cuánto sufrí. ¿Levantaste alguna denuncia? Yo no levanté la denuncia porque yo estaba en revalidación. Francisco, aquí no vas a venir a contar mentiras. Antes de que ustedes lleguen a este foro, nosotros ya investigamos, no solamente en el entorno de ustedes alrededor de la fonda, sino alrededor de la casa de don Pablo. No somos personas, no somos novatos aquí, ¿ok? Una, dos, si en diez años te desapareciste de la vida de Melanie, no tienes ningún derecho. Pero además de todo, no importa, la rehabilitación le puede servir para su vida. ¿Sabes por qué estamos así de afectados y a lo mejor porque me ves tan agresiva? ¿Afectada en qué? ¿Por qué? Porque me está levantando falsos, me está... Viene aquí el señor a decir que nosotros estamos explotando a la niña. Ok, Janet, otra vez, vamos de cero, peras y manzanas. Qué lástima que no tengo aquí, ¿tengo ni más peras y manzanas? No, aunque sean naranjas, ¿no? Jícamas, algo, algo. Ok, te voy a explicar desde cero. Es más, no yo. Mario, ayúdame, ¿no? Por favor. Desde el momento en que Francisco y la mamá de Melanie abandonan a una niña que tenía entonces dos años de edad. Desde antes de dos años, Francisco iba y venía con la niña y la agarró como rehén para estar manipulando a Luisa para que regresara con él. Eso vamos a dejarlo como que pasar por alto. Después la nena es puesta a la fuerza, porque no le preguntaron a don Pablo si quería o no. La dejaron con una carta. Por favor, señora, guardamos silencio. Guardamos silencio. Y escucha, para que aprendas mejor. La niña fue dejada en manos de don Pablo con una carta que decía que ellos no se podían hacer cargo. Se la dejaron. ¿Qué hace don Pablo? No pudo hacer nada. Hasta que la niña fue a la escuela, se da cuenta porque fue a preguntarle a las autoridades, oye, necesito una copia del acta de nacimiento, necesito inscribir a mi nieta. Y le dijeron, señor, la niña no está registrada. Entonces, había entonces dos desobligados seres humanos llamados padres, o malamente llamados padres, ¿verdad? Que no registraron a la niña, ¿ok? La registró Pablo. ¿Cómo le explicamos a Janet que Francisco no tiene ningún derecho? Muy fácil. Si Francisco tiene el acta de nacimiento, que la presente. Si no la tiene, pues el señor Pablo tiene el acta de nacimiento donde es su padre, y ante la ley, pues las autoridades lo van a buscar a él. ¿Qué quiere decir? Que si el día de hoy denunciamos y aparece la policía en la fonda y le preguntan dónde está el acta de nacimiento, pues están cometiendo el delito de sustracción de menores o secuestro. Entonces, la policía, pues los va a detener y los meterá a la cárcel. Buscarán al padre y le dirán, oye, Pablo, ¿por qué la dejaste ir? Por eso Pablo debe iniciar la denuncia por la sustracción de menores. Entonces, todo este tiempo en el que se duelen de la rehabilitación y los 10 años, son situaciones distintas porque son personas ajenas a la vida de Melan, porque no son sus padres. Entonces, entiendo que sientan algo de moral porque pudieran sus padres. Pueden apoyarla con su desarrollo, con una pensión alimenticia, pero las obligaciones son del verdadero padre ante la ley. Es como el dueño de una casa, pues es lo que diga el registro público, no quien se metió a invadir. Entonces, aquí es muy claro, el padre es Pablo y ellos están secuestrando a Melan. Y podemos escuchar este tipo de quejas, en donde, bueno, no tenía un aseo, en donde no tenía cualquier cosa que ellos se puedan inventar. Pero mientras no haya un documento legal, todos son inventos. Claro. Ahora, ¿qué sucede si Melanie no quiere estar ahí? El principio más importante es la voluntad del menor de edad. Ok. Es lo que en realidad importa. Entonces, imaginemos que en realidad ellos tuvieran un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, donde dijera que son sus padres. Si Melanie dice, yo no quiero estar con mis padres, quiero estar con mi abuelo, prevalece la voluntad del menor de edad. Entonces, aquí no solo es que no son sus padres legalmente, sino que no quiere estar con unas personas extrañas. Porque estamos vulnerando algo muy importante que no tienen los nores de edad, que es este poder de decisión y de autoobjetarse. Quiere decir que si ellos le están diciendo, yo soy tu padre, la menor de edad no va a poder tener esa decisión de decir, no serán o sí serán. Y es cuando entra a la ley a proteger la inocencia de los nores de edad. Por eso es tan importante el sano desarrollo de los menores de edad. Claro. Ahora, ¿qué les dice Melanie? Francisco, ¿está feliz con ustedes? Pues sí, está feliz. Lo que pasa es que también extraña a su abuelo. ¿No quiere regresar con su papá? Sí, se extraña a su abuelo, la verdad. Es muy sentimental la niña. Es muy sentimental la niña. ¿Qué te dice? Pues que extraña a su abuelo. Claro. Pues yo estoy de acuerdo que el señor vaya, que nos visite, que la vea, pero yo la verdad no se la voy a entregar. ¿Se le va a dar el derecho de que la vea? ¿No se la vas a entregar? Pues no, porque es de nosotros. Yo quiero darle un hogar. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Mira, de entrada no es un objeto. Segunda, ya habla el Estado de Morelos. No se pueden ya acercar a la casa de don Pablo y ni se atrevan a hacerlo. No se pueden ya acercar a la casa de don Pablo y ni se atrevan a la casa de don Pablo y ni se atrevan a hacerlo. No se puede ya acercar a la casa de don Pablo y ni se atrevan a hacerlo. No se puede ya acercar a la casa de don Pablo y ni se atrevan a hacerlo. No se puede ya acercar a la casa de don Pablo y ni se atrevan a hacerlo.